Ayer era ayer, hoy es hoy, ¿qué va? El amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pensar no es de loco, pecar no es de tontos, amar es de gente normal. Mañana yo no sé qué será de mí, en la noche gris el cielo puede. De con todo, ganar es de bobos, morder es de lobos, vivir es de gente normal. Viva la libertad, viva la gente normal. Tira la moneda a ver qué sale, tira el dado, va a ver qué sale, también tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín, a reír porque sí, a admirar la luna y el sol. Saber que te esperaré, hoy no me apetece correr. Saber que te buscaré, hoy me apetece correr. Hoy me apetece todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hoy no voy a cantar canciones que ya te sabes, hoy voy a ser el más golfo de toda mi calle.